¿Qué significa gestión menstrual digna? La gestión menstrual digna supone que todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes tengan acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones o copas menstruales para garantizar el acceso a estos insumos. El 2 de marzo de 2021, el Congreso Local de Michoacán reformó la Ley de Educación del Estado para que las escuelas promuevan salud y gestión menstrual y garanticen en las primarias y secundarias el acceso gratuito a los insumos necesarios. Los insumos de la menstruación son todo lo necesario, incluyendo los servicios y la Consejería de las Condiciones Saludables para el periodo menstrual. La falta de acceso a los insumos de la menstruación tiene efectos negativos en la vida de todas las usuarias, desde pobreza menstrual, violencia estructural y discriminación por estigma y prejuicios. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.